Para mí es un trabajo como cualquier otro. Necesitas la pasión y la dedicación y necesitas como querer darlo todo. Es un proceso porque cambiarse de hombre a mujer no es fácil. Por lo menos yo que no tengo cuerpo tengo que ponerme mis pones, tengo que hacerme truco en la cara, las pelucas, los brazos por lo menos yo los tengo grandes. Son cosas que hay que tratar de marear para que la gente como que vea a una mujer completa. Tampoco es que te veas bien bella de cara y de repente tengas unos brazos ahí marcado, que es lo que yo a mí no me gusta. Pero es algo, un trabajo, para mí es un trabajo. Yo lo veo así y a mí me encanta. Alberti, Roberto y Jonathan, ellos me veían en la discoteca y sabían que yo bailaba y eso. Y Alberti siempre iban a decir, mira, no haces las Pusikador, yo necesito que tú salgas. Y yo le decía, no, yo no quiero salir, yo no me quiero vestir, no me gusta. Dale. Yo no, 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 no. O sea, ellos estuvieron como casi tres meses encima de mí. Hasta que mi pareja me dijo, dale, hazlo, si no te gusta, pues, no lo haces, no lo haces más nada. Y hicimos la Pusikador en San Juan, en una parada. Y como que, como que no me importó mucho. Después lo hicimos en color rojo, después lo hicimos en crash. Y ahí dije, hmm, espérate. Y para ese tiempo hacían un concurso que se llama Road to Diva, que es como de talento. Y mi pareja me dijo, vamos a tirarte, a ver qué pasa. Y ahí competí en esa. Que ahí fue entonces, empezó a crecer el candy. Después de ahí competí en esta vacanza, después competí en uno que se llamaba Miss Puerto Rico Open Sunday. Y ahora en este. En este concurso por lo menos, uno de los primeros es competir en Chicago. Que es un concurso más grande, que ya hay, las que compiten en ese concurso son casi todas transexuales. Ya tienen sus senos y los cuerpos hechos. Y es un concurso que compiten como casi 30 o 40. Y yo, pues, una preparación muy larga. Gracias. 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 Gracias.